Gracias, presidente. Bueno, voy a ser un poco repetitivo con los legisladores que me precedieron. Yo diría que casi con los mismos argumentos que la diputada Ocaña pide la presencia de los fiscales, con los mismos yo diría que es inconveniente la sensibilidad del tema. Estaríamos procurando de alguna manera ventilar. Lo que no queremos ventilar, lo ventilaríamos o lo que supuestamente se habría ventilado, generaríamos el escenario para su mayor ventilación. Y creo que hay una actuación judicial abierta por la doctora Servini de Cubría y creo que los fiscales están colaborando perfectamente con la causa. Así que me parece inoportuno y que lejos de estar ayudando a una situación de la gravedad que se plantea, la estaríamos empeorando. Así que me parece inoportuno, cuanto menos, la situación pedida. Muchas gracias, señor senador.